Es una empresa muy grande que respalda mi plebada Somos morros muy derechos de talento y de palabra Todos somos de valor, humilde de corazón Amigo de los amigos y enemigo del traidor No mandamos los que pleito, pues nos encanta la acción El equipo está bien puesto, pa' brindarnos protección No andamos de presumidos, siempre andamos en la bola Tomando cerveza o vino y unas cuantas de amapola Si agarramos la parranda, nos guste escuchar corridos Sean norteños o de banda, en vivo son preferidos No más algo así les digo, somos de carrera larga Si empezamos la parranda, tardamos pa' terminarla Las mujeres nunca faltan, las consigo donde sea No me quedo con las ganas, si se me antoja una güera Ella sola se reporta, les encanta nuestro estilo Siempre andamos a la moda, carros nuevos siempre al tiro Tal vez sea por los billetes o tal vez sea por la fama Puede ser esta sonrisa, pues terminan en la cama No se computas de bala, no somos ni un cartel Somos morros de negocios, trabajamos siempre al cien Somos de potas palabras, pero arreglamos problemas No abusamos ni humillamos, respetamos a cualquiera Si nos quieren conocer, búsquenos en California Si no allá por Zacatecas o también por Sinaloa